ETA. Sí, señora consejera, sí, señor Renacari, ustedes desprecian el dolor de las víctimas. Lo máximo que han podido decir en relación a ETA en los últimos minutos y en respuesta a estas preguntas es que ETA fue lo que fue. Eso es lo único que usted se ha atrevido a decir, ciertamente triste y ciertamente lamentable. Mire, el viceconsejero y usted misma y el señor Renacari deben saber que existen categorías absolutas y categorías relativas. Las primeras no admiten gradiación y sí admiten las segundas. Los ejemplos son diversos. Así, la mezquindad o ser viceconsejero son graduables. Uno puede ser ocasionalmente un mezquino o un viceconsejero, pero hay categorías que no pueden atenuarse, como son el asesinato. Uno o es un asesino o no lo es. Nadie es un poco asesino o criminal y, además, la muerte es la categoría absoluta. No hay asesinos, por lo tanto, que respeten el entorno. Al revés, el entorno es su enemigo. Todos somos enemigos del terrorismo. A todos nos buscan. Y, por lo tanto, esto es lo que debería decir usted y lo que debería haber dicho el viceconsejero. No intentar vendernos la idea de que hay terrorismos peores y terrorismos mejores o menos malos. Esto es lo que vino a decir el viceconsejero. Y si se equivocó y si fue un error, lo que tiene que hacer es pedir disculpas. Y no lo ha hecho. Y usted tampoco lo ha hecho. Y ataca a la oposición en lugar de decir que efectivamente se expresó mal, no quiso decir lo que dijo, pedimos disculpas, las víctimas merecen todo nuestro respeto. No, ustedes son incapaces de decir eso. En fin, lo único cierto, por lo tanto, es que el señor viceconsejero, y usted misma con su respuesta, ha olvidado, en fin, respetar creo que dos cosas sagradas. La memoria de los muertos y el dolor de las víctimas. Memoria y dolor que no entiende de grados ni disculpas ni excusas mezquinas y que deberían conformar la base emocional de un cargo público y de cualquier dirigente de este Gobierno. Falta de respeto absoluto, otra vez, hacia las víctimas de terrorismo. Dentro de unos años volverán a pedir disculpas. Tiene usted tiempo. Pida disculpas ahora. Diga que fue un error y que las víctimas merecen todo su respeto. Hágalo. Pueda hacerlo.